Hay alguien que diga aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios, denle el aplauso al rey Aleluya, quien dice aleluya, y quien dice gloria a Dios Póngase de pie un momentito Aleluya, gloria a Dios Aleluya, gloria a Dios Aleluya A su nombre, a nombre de Cristo Gloria a Dios Levanta tu manito alta Lo que se gozan conmigo se están gozando, dice el Señor Lo que se gozan de mi presencia Daba en una vigilia y el poder de Dios invoqué Daba en una vigilia y el poder de Dios invoqué Cuando cayó candela Cuando cayó candela se me prendieron los pies Se me prendieron Se me prendieron Se me prendieron Cabe en una bikini el cual te dio y por qué Cuando cayó candela se me perdieron Ya que pise un tizón y se me perdieron Se me perdieron, se me perdieron Los míos se me perdieron, se me perdieron Ay, santo, se me perdieron Ay, que de muñequita Ay, que me perdieron Ay, santo, se me perdieron Ay, que me perdieron Se me perdieron, ay, se me perdieron Ay, santo, se me perdieron Ay, santo, se me perdieron Ay, que me perdieron Ay, que me perdieron Los míos se me perdieron Ay, santo, se me perdieron Ay, santo, se me perdieron Ay, santo, se me perdieron Los míos se me perdieron Cuidado Sabe en una bikini el cual te dio y por qué Sabe en una bikini el cual te dio y por qué ¡Suscríbete al canal! 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 Cuidado, cuido, cuido, levanten las dos manos, todo levanta, todo levanta. Cuido cancelan, cuido calendan, hermanita cuido calendan, pido ya, cuido calendan, cuido calendan, cuido calendan, cuido calendan, cuido calendan, hanno cerroundos became a maestra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!